La percepción de la ciudadanía es que en los últimos días ha habido un incremento considerable de mosquitos y también se han reportado personas enfermas de dengue, situación que ha preocupado bastante debido a que los más afectados son los niños. El jefe de la jurisdicción sanitaria en Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, sostuvo que para ello se está trabajando en tres vertientes donde se van a involucrar a los ayuntamientos a través del apoyo que ellos otorguen para que se puedan desplazar el personal de vectores. Sin embargo sostuvo que es de mucha importancia el apoyo de la ciudadanía para que ellos retiren todo tipo de cacharros que es donde se almacena agua y por ende las larvas crecen y se expanden. Tenemos un plan operativo que ya se platicó con el director de salud municipal obviamente para que y el regidor de salud vamos a implementar un programa de descacharrización primeramente de eliminación de criaderos que es lo más importante es la acción anti vectorial más importante el no tener criaderos y esa es una función que le corresponde a la ciudadanía en general más sin embargo nosotros como sector salud pues vamos a encabezar esta actividad segundo la colocación de larguicidas y para eso ya se les presentó que requerimos de cierto personal que se integre al que tenemos nosotros de vectores una vez que los capacitamos para que visiten casa por casa a todos los depósitos de agua aplicar la estelar visita y tercera actividad es la nebulización la eliminación del mosquito adulto a través de la nebulización y para esto pues requerimos el apoyo del del ayuntamiento con combustible para nuestras unidades y hasta ahorita pues hemos tenido muy buena coordinación con el presidente municipal al cual a través de este médico quiero agradecerle esta disposición que ha tenido para con el sector salud le puedes trabajar coordinadamente pues para beneficio de sus gobernados no esa es una situación que estamos trabajando con todos los municipios de la costa grande vamos a tener esas actividades más sin embargo todo aquel caso sospechoso de dengue de inmediato se interviene el médico nos da el aviso lo sube lo registra y nos avisa y nosotros a través del personal de vectores estamos haciendo las acciones cerca del domicilio donde se da el caso sospechoso no esperamos a que se confirme e intervenimos cuando son sospechosos si me explico entonces tenemos pues obviamente el control y estamos trabajando de manera coordinada con estas tres actividades que te mencioné con todos los presidentes municipales de la costa grande por otro lado álvarez barajas informó que a través de sanidad internacional se van a intensificar las revisiones a turistas extranjeros que lleguen en vuelos internacionales en el aeropuerto de ciguatanejo y no solamente serán pasajeros de origen asiático sino también europeos donde hay casos registrados evidentemente la instrucción que tenemos del señor secretario es de difundir las acciones preventivas son estas pues de lavado frecuente de manos con agua y jabón en caso de que tengan un cuadro gripal o respiratorio pues evitar salir a lugares concurridos usar cubrebocas mantenerse en su domicilio reposo no automedicarse acudir con el médico más cercano para esto nuestro personal ya está debidamente capacitado de todos los centros de salud y contamos tanto con los sintomáticos porque aquí no podemos dar antibióticos nada más en da pues para el dolor de cabeza si tuviera si presentaran fiebre igual el paracetamol y mantenerse bien hidratado consumir frutas cítricas y son las medidas más comunes que debe de seguir cada persona que curse con un cuadro gripal en las escuelas estaremos de alguna manera trabajando ahí con todo el magisterio igual se le solicitará que en cuanto tengan un niño con un cuadro gripal pues nos lo reporten o lo comenten con los familiares y que evite llevarlo a la escuela hasta que el niño esté asintomático esas son las medidas que tenemos que y obviamente pues el el uso de gel antibacterial y evitar el el saludo no el el estornudo pues cubrirse con el ángulo interno del del brazo en fin son medidas preventivas que tenemos que poner en práctica toda la ciudadanía y nosotros vamos a difundirlo de hecho ya hicimos llegar a través de promoción de la salud a todos los coordinadores municipales de este promocional y obviamente la secretaría de salud hará lo propio a nivel estatal en los diferentes estaciones de radio con sus spots al para difundir las medidas preventivas a la ciudadanía en ciguatanejo a través de nuestro personal de sanidad internacional pues tenemos y aplicamos un protocolo para todos los visitantes extranjeros que nos llegan en vuelos internacionales y también en los cruceros que nos han llegado al puerto de ciguatanejo nosotros estamos digo a través de nuestro departamento de sanidad internacional hemos reforzado ahí las actividades con los turistas que nos visitan de otros países en este último punto el funcionario estatal dijo que darán cumplimiento a las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo de mantener informada a la población para no caer en pánico o en alarma informó para canal 6 guillermo hernández cn6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche